Ay, no tengo nada Ay, no tengo a nadie Te adoro Con gran pasión Si hoy no soy nadie Al menos te brindo mi amor Te amo Tú y tus diamantes Son para tu amante Pero dime No puedes ver Que aunque la vida le des Jamás te amará como yo Te amo Tú las llevas para presumir A esos clores y restaurantes Y ya no puedo resistir Mirarlas a través de mi dolor Hoy No tengo nada Hoy No tengo a nadie Y mientras Bailando van Quisieres ser la otra mujer Si solo soy yo Quien te ama Quien te ama Quien te ama No hay La idea que ya tarde, que tal vez fui muy cobarde, porque sé que provoquei aquel adiós. Y en tu mirada la tristeza se notó, se notó. Te alejé y lo deploro, te ignoré y ves que hoy lloro, porque sé que nunca tuve la razón. Y es justo que hoy te hable con el corazón, mi corazón. No es vivir, si ya no es contigo. No es vivir, si no es con tu amor. No es vivir, si ya no es contigo. No es vivir, si no es con tu amor. No olvidé aquella tarde, que tal vez fui muy cobarde, porque sé que provoquei aquel adiós. Y en tu mirada la tristeza se notó, se notó. No es vivir, si ya no es contigo. No es vivir, si ya no es contigo. No es vivir, si no es con tu amor. No es vivir, si ya no es contigo. No es vivir, si ya no es contigo. No es vivir, si ya no es con tu amor. Volverás, yo sé que pronto volverás No hay razón que pueda con el corazón Buscarás mis besos, siempre buscarás La ilusión con otro amor no encontrarás Hay una verdad Que hoy nos tiene más Nada cambio en mí Nada cambio en ti Volverás a mí Otra vez no podrás olvidar mi amor Y volverás a mí Otra vez no podrás consolar tu dolor Volverás Volverás Yo sé que pronto volverás Y estaré con ansias esperándote Me amarás Igual que antes me amarás Te amaré Igual que siempre te amaré Hay una verdad Que hoy nos tiene más Nada cambio en mí Nada cambio en ti Volverás a mí 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 Otra vez Otra vez Otra vez No podrás olvidar Mi amor Volverás a mí 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 Volverás a mí